Bienvenidos una vez más a Battlecats. Vamos a probar un gato muy millonario, un gato que es rico. Vamos a buscar una fase que tenga metálicos. Ok, miren, miren, aquí está. Copiar. Sustituir. Lo vamos a poner aquí crítico. Vamos a poner especiales. Aquí está, un gato billonario. Bueno, pues fíjense que tiene un 100% de oportunidad de hacer un golpe crítico. O sea, que siempre es un golpe crítico. Eso es lo bueno. Lo malo. Ay, que te da dinero, doble dinero, miren. Y ataca rápido, o sea, su animación. Pero hay un pequeño problema. Solo pega individual y tarda 16 segundos para volver a atacar. Ataca, por favor. Bien. Rayos, 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 rayos. Toma. Y debió haber traído un gato combo de investigación. A ver, vamos a poner a Sakura para que ahí nos tranquilice. Así es, 100% probabilidad de ser un crítico. Eso es algo bueno. Es que es muy millonario. Y él paga para que ese crítico siempre sea efectivo. Ay, perro. ¿Quién hizo eso? A ver, millonario. Ay, te da doble dinero. Tenemos un buen equipo. Ahorita probamos en otra fase. Bueno. Oye, pues resulta útil. ¿Qué? Un crítico 100% es bueno. Bueno, vamos a buscar otra fase. Bueno, aquí encontramos otra fase. Esperen. Esperen. No, 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 no. Gato combos. Investigación. Tú. Gato combos. Investigación. Tú. Me, 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 me. Así. Así. Algas biónicas. Ya se lo probamos en este y vamos a ver sus stats. Miren, miren. Uy, un rino. Tarda 24 segundos en recargarse, bueno. A ver, ganador de un millón. De millones. ¿Qué? ¿Y de qué te sirve ser crítico si no le haces nada? Quisiera yo saber. Salir, 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 crítico. Rayos. Auxilio. Muy bien, bien, bien. Creo que ya. Toma. Bueno, me dio un buen dinero. Ya, denle a ese rino. Bien. Bueno, dinero tengo mucho. Toma. Bueno, pues, ni tan mal. Creo. Vamos a ver si se lo pasa solito el nivel. Es que esa morsa tiene mucho ataque y salieron los hipos. Mucho dinero. Voy a sentar muchos peoncitos. Ay. Tienen que sacar al gato de un millón. De millones. Vamos. Ay. Auxilio, ayúdenlos. Vamos. Bueno. Voy a perder. Sakura deja de ser tan manca. Ale. Ay. Rayos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Esa tonta Sakura. Cero. Cero. Ok, ya. Eh. No importa. Bueno. Ya. Adiós. Vamos a ver sus stats. Sí. Es buena, pero hace muy poco daño. ¿Dónde estás tú? Millonario. Aquí está. Eh. Su segunda forma. 6.800 de vida. 102 de daño. 102 de daño. Pues nada. Un poco. Bueno, al menos los perritos sí les gana de una. Eh. Rango 350. Está bien. Ataca cada 16.6 segundos. Movimiento de 9. Eh. 3. Knockback. Eh. 100% de hacer un crítico. Doble dinero. O sea que. Si te iban a dar, vamos a decir, mil de dinero. Te dan a doble. Y pues está bien. Puede ser útil. Más porque es especial. Eh. Y pues nada. Espero. Que les guste. El video. Los invito. A suscribirse. Darle un like. Y. Pues nada. Que estén bien. Aquí arriba. Aquí al último les voy a dejar. El video. De cómo ganarse. A este gatito. Así que. Véanlo. Y. Chao. Chao.